Quiero agradecerles por la invitación. Bueno, básicamente los temas que quiero compartir con ustedes esta noche es el crecimiento del comercio electrónico en América Latina y Colombia, sectores jalonadores del crecimiento en el comercio electrónico, el por qué compran las personas por internet, revisar algunas claves para lograr un sitio web transaccional exitoso, contarles acerca de un poco de pagos online, revisar los medios de pago que nos ofrece la industria y sobre todo enfatizar en la importancia de la seguridad y la confianza de los usuarios por internet. Bueno, con respecto al crecimiento del comercio electrónico, esta gráfica del último estudio de Visa nos muestra que en los últimos años el comercio electrónico en América Latina supera el 26% del crecimiento, a diferencia de las tasas de crecimiento que se han tenido a nivel mundial, con un 15%. Con respecto a la participación de los países de Latinoamérica en el comercio electrónico, podemos observar que Brasil lidera esta lista con una participación del 59%, le sigue México con un 14% de participación en el comercio electrónico, luego el Caribe y Argentina con una participación del 6% y Colombia tiene una participación del 2,3% del comercio electrónico con base al último estudio de Visa. Si observamos las tasas de crecimiento del business to commerce de estos países, podemos observar que Brasil ha tenido unas tasas de crecimiento anual del 43%, México un 42%, Argentina 49% y Colombia está creciendo a tasas anuales del 64%. Con respecto al procesamiento de transacciones, se puede observar que en el 2011 se procesaron 43 mil millones de dólares en América Latina y el Caribe y se espera que en el 2012 se superen los 50 mil millones de dólares. Con base a estos estudios se puede observar que América Latina representa únicamente el 4% de lo que es el comercio electrónico mundial. Sin embargo, aunque la brecha se amplia con los países desarrollados, básicamente América Latina representa una región con un potencial de crecimiento muy alto. Aunque Colombia tan solo representa el 2,3% de participación en el comercio electrónico, las tasas de crecimiento son muy altas, lo que convierte a Colombia en un país muy atractivo para el comercio electrónico. Con respecto a los comercios y sectores económicos jalonadores del crecimiento del e-commerce, se encuentran las aerolíneas, las empresas de retail, las empresas de entretenimiento y boletería y las empresas de cupones, ahorita básicamente se vuelven unos sitios muy atractivos para el mercado colombiano. El colombiano siempre busca descuentos, oportunidades para aprovechar estos descuentos y estos sitios son ideales para el mercado colombiano. La clave de estos sitios principalmente no solo son las ofertas, los buenos precios, la facilidad a la hora de hacer transacciones, sino también la confianza que generan estos sitios a los usuarios. Con respecto a las principales razones de por qué compran los usuarios por internet, pues nosotros sabemos y somos conscientes que el internet nos facilita la vida, tenemos internet 24 horas, los 7 días a la semana y nos permite hacer transacciones desde la comodidad de nuestra casa u oficina. En cuanto a las principales razones, podemos observar la amplia oferta, antes creíamos que solo se ofrecía por internet tecnología y productos intangibles, ahorita podemos comprar el mercado, el champú, ropa, pasajes turísticos, etc. La oferta es muy, muy amplia por internet y ahorita se puede vender de todo por internet. La facilidad de las transacciones también es otra de las razones de por qué compran los usuarios. El amplio portafolio de medios de pago, las ofertas por supuesto, la facilidad de envío que nos ofrecen estos sitios transaccionales, el soporte postventa y sobre todo la seguridad que les transmite el pagar por internet. Con respecto a las claves, los tips que se deben tener en cuenta a la hora de tener un sitio web transaccional exitoso, está obviamente ofrecer buenos precios, buenas ofertas. Tener un buen sitio web orientado a la acción, lograr que el usuario haga lo que yo quiero que haga en el sitio web, ya sea que compre, ya sea que se registre, que no lo distraigamos y que lo llevemos a la acción. Darse a conocer, es importante que los usuarios sepan quiénes somos. Puede que no nos conozcan en el medio físico, pero en el medio virtual es clave darnos a conocer. Podemos darnos a conocer en sitios donde se comparen productos, tiendas, precios, servicios. Obviamente en los buscadores, en las redes sociales. El posicionamiento de marca es supremamente importante por internet y hay que hacer inversión en publicidad. Generar confianza, insisto en el tema de la confianza. Ofrecer medios de pago, varias alternativas. Y esto respaldado obviamente de una plataforma de pago segura y reconocida en la industria. También se puede generar confianza en los usuarios humanizando la compra. Aunque sea un sitio virtual, es importante que haya un respaldo de una persona que le da acompañamiento y asesoría a los usuarios que están comprando a través de nuestro sitio web. Generarle garantías al comprador. Y obviamente que haya una empresa que respalde este sitio web. También generamos confianza una vez se culmina todo el proceso de compra a través de un sistema de logística confiable que realmente me envíe mi producto tal cual como yo lo solicité en el tiempo que yo lo solicité. Y obviamente pues que tengamos políticas de evolución en caso de que recibamos mal el producto. Les cuento un poco acerca de Pagos Online. Pagos Online es una empresa que lleva más de 10 años en la industria del comercio electrónico. En este momento somos los líderes en el comercio electrónico. Tenemos con nosotros el 80% del comercio electrónico en Colombia. Ahorita tenemos toda una estrategia de expansión no solamente a nivel nacional sino internacional sobre todo en los países de América Latina. Eso lo hemos logrado gracias a la inversión que ha hecho el grupo Buscapé. Buscapé es la empresa líder en comercio electrónico de Brasil que a su vez pertenece al grupo Naspers que es el segundo líder en internet después de Google. Con respecto a los medios de pago que se ofrecen en la industria y que obviamente ofrece pagos online se encuentran las tarjetas de crédito, absolutamente todas nacionales e internacionales. Tenemos el famoso PSE que nos permite hacer débitos a cuentas corrientes o de ahorros. Nos integra todos los bancos a nivel nacional y lo que hacemos es conectar a los usuarios con la página transaccional del banco. Allí básicamente se digita clave, segunda clave y lo único que hacemos es pagar. También tenemos medios de pago offline, medios de pago alternativos. Sabemos que más o menos el 64% de las personas colombianas tienen acceso a un producto financiero, no todas. Hay gente que a veces también le genera desconfianza pasar su tarjeta de crédito. Entonces ofrecemos medios de pago alternativos. Entre estos medios de pago alternativos offline está el pago referenciado en bancos con código de barras. Simplemente se imprime un formato y se acerca a un banco y con el formato que tiene un código de barras podemos pagar. Y tenemos la opción del vía baloto, ideal para las zonas rurales, para la gente que le da pereza hacer filas en los bancos. Nos podemos acercar un punto vía baloto a pagar nuestra compra que hicimos por internet. Con respecto a las herramientas que tenemos para ofrecerles a los usuarios para que puedan hacer sus pagos, está obviamente el botón de pago, después para hacer el checkout después de ingresar a nuestra tienda virtual. Podemos enviar correos, mails de cobro y procesamiento en línea vía call center, capturar datos para capturar los pagos que se hacen en caliente. Básicamente lo que les quiero dejar es que pues es clave las ofertas, es importante los precios, es importante los productos, la oferta, pero es esencial generar confianza y seguridad en los usuarios. Con respecto a la seguridad y confianza que se genera a través de las plataformas de pago, tanto para los usuarios como para los comercios, es importante tener en cuenta unos controles de seguridad, uno de estos controles de seguridad es el famoso protocolo de seguridad SSL, que es el famoso HTTPS y el candadito, que está avalado y certificado por entes reguladores y reconocidos como Verisign, Certicamera, HackerSafe, que avalan este protocolo de seguridad y eso le garantiza a los usuarios que toda la información que ingresan en nuestro sitio web no va a ser ni observado ni alterado por terceros. Eso también pues es un respaldo para los comercios porque no tienen que hacer inversiones en este tipo de certificados y protocolos, sino que si cuentan con un gateway seguro de pagos, lo van a tener. El tema de PSI, no sé si lo hayan escuchado, PSI es el estándar más riguroso a nivel internacional que básicamente especifica todos los estándares que se deben tener en cuenta a la hora de capturar, almacenar, enviar datos sensibles de tarjeta de crédito. Es importante contar con un respaldo, no solamente acerca del producto, sino también que los usuarios puedan contar con alguien que les ayude a hacer seguimiento a su transacción. A todos nos interesa, oiga, quiero saber en qué proceso está mi pago, en qué estado está mi pago. Y obviamente contar con un medio de pago reconocido. Si obviamente la gente ya hizo un pago de un tiquete aéreo en Avianca, va y compra en El Éxito y luego hace una compra de una torta en Doña Pepita, va a estar seguro si ve que está pagando con la misma plataforma de pago. Bueno, con respecto a la seguridad para los comercios, es sumamente clave tener en cuenta que cuando nos abrimos al canal de e-commerce, pues no estamos exentos de riesgos de fraude. Cuando se presenta un riesgo de fraude por Internet, debemos ser conscientes que a la hora de presentarse un fraude, un fraude básicamente por Internet es el desconocimiento de la compra por parte del verdadero tarjeta vidente. Entonces, si realizan una compra con una tarjeta de crédito robada, quien asume el fraude por normatividad del comercio electrónico es el comercio. Por ende, es súper importante que no solamente ofrezcamos diferentes medios de pago, una plataforma de pago que nos procese pagos rápidamente, sino que contemos con unos estándares de seguridad que nos protejan y nos minimicen el riesgo de fraude. Entonces, uno de estos, básicamente, filtros que nosotros ofrecemos es nuestra red neuronal, un módulo antifraude, que tenga listas negras, que tenga listas de Clinton, que tenga reglas de experto con base a los sectores económicos, hay sectores económicos más riesgosos que otros, que sea una red neuronal que nos permita identificar en línea y validar en línea todas las transacciones y que nos permita detectar no solamente los fraudes comunes, sino los fraudes de defraudadores expertos. El tema de validaciones avanzadas también es clave. Nosotros, en caso de detectar algún comportamiento de forma automática, sospechoso, lo que hacemos es validar con centrales de riesgo, hacer una llamada a la persona que está realizando el pago, hacerle un test de seguridad y si todo está ok, ahí sí pasa la transacción a la red de tarjeta de crédito. Todo esto, pues estas herramientas se quedan básicamente muy, muy básicas si no contamos con un equipo que esté todo el tiempo retroalimentando estos filtros de seguridad y por ende se requiere un equipo de expertos que todo el tiempo estén alimentando estas bases de datos, estas listas negras, este tipo de validaciones con base a las últimas modalidades de fraude. Pagos online tiene algo también clave para los comercios y es que nosotros ya tenemos la posibilidad de ofrecer garantías antifraude a los comercios para que tengan cero fraude y puedan estar protegidos a través de una garantía antifraude. Esto no lo ofrece ninguna aseguradora. Nosotros lo podemos ofrecer porque estamos seguros de los altos estándares de seguridad que manejamos. Básicamente, pues la idea es dejarles que las condiciones están dadas, que el comercio electrónico está creciendo, que se requiere de tener en cuenta los tips que les he dado y hay muchas oportunidades para todos porque Colombia es un país muy atractivo que le queda mucho por crecer. Cualquier duda que tengan, pues con mucho gusto. Ahí están mis datos de contacto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Lina. Lina está por allí por si alguien tiene más preguntas con respecto al tema de pagos en línea. Qué pena. Y seguimos ahora con, ahora puedo decir también, legendario, como le dije ahorita, a Maximiliano Firman en otra charla que estábamos, a legendario.